En el municipio Lalisa han sido priorizados seis barrios para su atención. Por ejemplo, en el Palenque, con el apoyo del Ministerio de Educación, de 129 viviendas indocumentadas hasta el momento 55 ya fueron legalizadas y 74 se encuentran en objeto de estudio. A partir de un levantamiento social llevado a cabo en el barrio, se conocieron las principales necesidades de los ciudadanos. De esta manera se definieron 50 objetos de obras, 12 se solucionaron y 23 se encuentran en vías de solución. Nosotros tenemos un edificio, que es el edificio Guillermo Moncada, que se empezó a construir en el año 1987. Mira cuántos años hace que ese edificio se comenzó a construir. Bueno, nosotros hemos dado un impulso de conjunto con las autoridades y ya hay una brigada, ya se asignaron los materiales, de manera tal que se está impulsando con el objetivo de poder terminar en este año ese edificio que da respuesta a 12 familias porque son 12 apartamentos. Por acá también identificamos dos edificios donde hay una situación muy compleja con cuatro apartamentos que están casi por debajo del nivel de la calle. Esos edificios también se están reparando porque identificamos que era una de las prioridades. Aquí hay varias escuelas que también se están reparando. Por ejemplo, esta escuela, esta secundaria básica Antonio Maceo, también se está reparando. Está en el plan la secundaria básica Argelia Libre. Hay tres consultorios del médico de la familia que se están reparando. Ya prácticamente están terminados. Está el mercado, ese es un mercado donde hay varias bodegas y tiene una situación muy compleja. También está en el plan porque son de las prioridades que la población identificó. Las máximas autoridades del territorio conocieron del plan para asfaltar las calles del barrio pues debido a las malas condiciones de las mismas, la ruta de los omnibus de transportación pública fueron desviadas y se afectan a sus pobladores. Por otra parte, se mejoró la higienización del palenque. Prueba de ello es este parque, al que los jóvenes de la comunidad han decidido llamarle Bum Bum. También Recursos Hidráulicos ha trabajado en la eliminación de salideros y reparación de tanques sépticos. 90 cajas colectoras de basura se colocaron a lo largo del palenque y fue mejorada la iluminación de la comunidad. Al ser también un apoyo social y educativo, se influye en la formación de las personas. 143 libretas de abastecimiento fueron entregadas en el palenque, más de 400 en 5 de los barrios. Actualmente se repara el joven club de la comunidad y en breve se hará lo mismo con los puentes de la zona. En la escuela secundaria Argelia Libre, una de las sedes de los vacunatorios de niños, el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, y el gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, intercambiaron con los familiares ahí presentes sobre cómo marcha el proceso. Además, los proyectos culturales se unen al esfuerzo del país. El Laboratorio Artístico de San Agustín, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales, donó cuatro literas a madres con más de tres hijos. Su granito de arena en esta altruista labor. Como parte del recorrido llegamos al barrio La Corbata del municipio Playa. En esta zona se llevan a cabo 226 acciones, más de 100 fueron resueltas. Se trabaja en el alumbrado público y más de 32 tanques colectores de basura fueron colocados en este barrio. Respecto al tema de saneamiento básico, seis fosas fueron atendidas y faltarían dos. De nueve salideros, solo queda uno por solucionar. También tenemos el levantamiento, aquí se han dado ya 87 núcleos, se le ha entregado la libreta de abastecimiento. Y de los 526 núcleos que se hicieron el levantamiento, ya hay 383 que ya están legalizados. El resto se trabaja para terminar el proceso de legalización. Dentro de las grandes obras que se trabajan actualmente, tenemos una bodega, en el lugar se define una bodega, un centro cultural que va a ser un centro cultural a la tecnología, porque vamos a tener con Cinesoft. Tenemos también una MIPIMI que le va a dar ubicación laboral a los trabajadores de aquí, con un centro de investigación y Cinesoft para la confesión de nasobucos y otras de las cosas que se utilizan para el tema de la pandemia. Con el apoyo del Ministerio de Turismo y el artista visual Alexis Leiva Machado Cacho, se trabaja en la creación de un parque infantil y dos de estar, así como un combinado de servicios. Por último, se pavimentarán calles principales como las 190 y las transversales, esto junto a las aceras, con 800 metros cúbicos por mejorar. El camarógrafo Andrés Beceiro y Claudia Lugo, Habana Noticiero.